¡Y yo sin aire! ¡Tira fuerte! ¡Seguidme a mí! ¿Qué? ¡Usan las patas! ¡Madre mía! ¿Has visto eso? ¡Libre por fin! ¡Vámonos pitando, chicos! ¡Denis, sígueme! ¡Vámonos! ¡Corre como el viento! ¡Esperradme! ¡Tengo las patitas gorditas! ¡Estoy fuera! ¡Lo he conseguido! ¡Escondeo! ¡Helio, te resulta rugo! ¡Acelera, salchicha! ¿Qué pasa al centro? ¡Señor salchicha, estés bien! ¡Lo hemos conseguido! ¡Todos a salvo, ¿verdad? Vale, a pasar lista. ¿Buff? ¡Presente! ¡Marquis y Denise! ¡Presente! ¡Salchicha! ¡Ausente! ¿Cómo? ¡Buen viaje! ¡No! ¿Dónde está Buddy? ¡Buddy! ¡Buddy, contesta, Buddy! ¡Estoy aquí! ¡Ha vuelto a meter la pata! ¡Unicornio descelebrado! ¿Cómo ha podido pasar? ¡Oh, Helio! ¡Eres un menjecado! ¿Qué hacemos ahora? ¡Ya nos faltan dos! ¡Eh! Echar la culpa a Elliot por fastidiar el rescate no ayudará a encontrar al señor salchicha. ¡No! ¡Pero es divertido! ¡Eh! ¿Qué? Y él tiene razón. ¿De veras? Tenemos que averiguar para dónde va la caravana. Ya lo tengo. Serge, Denise, salid volando a localizar la caravana desde el cielo. ¡Sí! Un plan estupendo. Mientras tanto, los demás le seguiremos a pie. ¿De acuerdo? ¡Uy, mon capitán! ¡Una psica lista! ¡Ya, claro! ¿Os parece una idea brillante la vigilancia aérea? ¡Está bien, general Giselle! ¿Qué te pasa? ¡Ni siquiera estamos casados y ya me dices lo que tengo que hacer! Necesitas estar un rato a sola. Está bueno, no importa. Intento cuidar al señor salchicha. Y ahí está el problema. Solo que había un gallo en este gallinero. Y ese gallo somos Book y yo somos socios. ¡Ah! Ya entiendo. ¡Por fin! Esto empezaba a ser embarazoso delante de los chicos. Embarazoso. ¿A esto le llamas embarazoso? ¿Y cómo llamas a salir corriendo en plena ceremonia de boda? ¡Intentaba salvar al señor salchicha! Otra vez la misma excusa. Venga, chicos, relajaos. ¿Queréis? Me voy a casa. ¡Quieta, quieta, quieta! Nadie se va para casa. Estamos en medio de la nada. Creo que sí deberías irte a casa, Giselle. Lo único que haces es retrasarnos. Lo que tú digas. ¡El que nos retrasa eres tú! ¿Qué? Book. ¡Ah! Oye, chicos, necesitamos a Giselle. Es una gran rastreadora. ¡Sí! Sin ella jamás habríamos encontrado al señor salchicha y a esa lata gigantesca. ¡Ah! La suerte del principiante. Venga, Giselle, tenemos que seguir unidos. Somos socios. ¿O qué? ¡Book! Eres un traidor. Y tú, traidorcita. Que disfrutéis de vuestra nueva asociación. No seas bobo, ¿eh? No os necesito ninguno. Encontraré al señor salchicha yo solo. Solito. ¡Ey! Que te va por donde no es, bobo. ¡Ay! No pasa nada. Estoy bien. No os importa. Pues no, no mucho. Me he pasado. Las ruedas del autobús van rodando, van rodando, van rodando, van rodando. Las ruedas del autobús. Sigamos la carretera, ¿de acuerdo? ¿Lujo es? Vamos, atajaremos por el bosque. Salchicha, voy a por ti, amigo. Soy un rastreador inimitable. Creo que este bug sabe volar más rápido que tú. Me pacto el pecho. ¡Guau! Nos lo estamos pasando, chachiquirulli. El señor salchicha está por aquí cerca y voy a... ¡Huellas de salchichas, sí! ¡Reivindicación! Voy siguiendo tus huellas, voy siguiendo tu olor y voy para allá. Es un camino, no una pista de haciaguezaje. ¿Se robó? ¡Deprisa! Mis costillas. Bueno, ya es oficial. El señor salchicha no está por aquí. ¡Sí! ¡Toda una manada de salchichas! Pero estas son las huellas de salchicha. Es un salchicha alfa. Voy para allá. Muy bien. ¡Más huellas! El niño llora en el autobús. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! Ya hemos llegado. Me alegro de verte, Bob. Hay un sitio libre a la derecha. ¡Qué es emocionante! Vas a volver a ver a tus viejos amigos. Y no te preocupes, cariñín. Mamá va a asegurarse de que nunca más le vuelva a pasar nada malo a su pequeño tesoro. Bob, ¿tienes el collar Fortaleza Invisible de Electrochoque para mascotas? Eso es. ¡Uy, uy! Muy amable, gracias.